bueno nuevamente ahora estoy en el parque estoy en el parque de lo que es aquí San Pablo y ahorita empieza el ambiente apenas es hoy sábado y va a haber el programa de la hemisferia, como pueden ver ahí hay música hay muchas sillas, el ambiente apenas se empieza a poner para acá, hay juegos de pero técnicos, juegos de mecánicos esto sin duda pueden ver aquí apenas empieza a agotarse la gente para que va a ser más al rato la inauguración de la hemisferia sigo caminando, ahora me voy para lo que es la iglesia ahorita hay un evento, me imagino que es este la iglesia está completamente llena hay muchísima gente hay muchas cosas la fiesta apenas se empieza a poner vengo recorriendo la fiesta de la pila a la iglesia ya este y como pueden ver ya empezó prácticamente la feria pero este hay este hay 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 puestos de de imágenes de todo pueden ver este hay gente que se acerca aquí si estamos en un pozo de cacahuates como son cacahuates 10 y 15 las 10 y 15 están baratos para que la gente siga viniendo si mire a la fiesta y cuantos días va a estar acá hasta martes hasta martes bueno ahí damos una visita para acá si pueden ver este y este hay cantidad de esta es la fuera de la iglesia hay este recuerdos que se puede llevar a la gente de todas las imágenes y este es algo que es una tradición que quisiera este que todo mundo conoce lo que es la cultura a ver mire entonces este seguimos seguimos viendo mira que es una señora vendiendo veladora y este ahorita lo que es la iglesia hay un evento no se que que está festejando adentro ahorita perdón que están haciendo adentro es la fiesta de san pablo la fiesta de san pablo la misa gracias este ahí dicen que esta es la misa la misa anual y como pueden ver hay cantidad enorme de gente y y esto ahorita es el como la inauguración la inauguración de lo que es este es la feria la gente que viene y quiere comprar recuerdos aquí hay este hay recuerdos hay bolsas hay temates hay este todo lo que quiere llevar ah como son las jícaras pues grandes que están ahí luego luego 25 y ahora como pueden ver hay diferentes precios y para que los invitamos para para que sigan este sigan viniendo acá dígale algo doña este lo voy a poner en youtube ah este pues aquí están estos dulces de 10 a 15 y de 20 depende del tamaño también ok pues bueno va a ser una invitación la gente que quiere venirse a a disfrutar de la fiesta porque esto apenas se va a poner más bueno claro que si si verdad entonces este pues voy a seguir voy a seguir recorriendo ahorita este los juegos están apagados este si este en el caso de la fiesta